El tema que sigue tiene un poco musicalmente que ver con mis raíces, con Tucumán, que es larga y medio como un carnavalito, él también es de Tucumán, nos conocíamos de antes, se vino a estudiar acá, a vivir acá, el otro también, suerte que nos encontrábamos, se llamó mucho y no nos veíamos, se llama MAPS. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!